Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de Gondwana. Hoy te voy a descubrir mi espacio de trabajo con dos monitores. Es una de las cosas que cuando las pruebas ya no las quieres dejar. Bien, yo tengo dos monitores, uno y dos. En el izquierdo tengo Outlook, siempre, 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 siempre abierto. Hay gente que os puede decir que lo cerré y si estáis muy liados y yo siempre lo tengo abierto. Si algún cliente quiere hablar conmigo, sobre todo pensando en eso, lo tengo siempre abierto. Outlook siempre abierto. En la pantalla derecha tengo Ese R²S Studio, en principio así. En la pantalla izquierda tengo muchas veces en el El buscador que utilizo Google y puedo tener 10, 20 ventanas abiertas a veces es una locura. Y luego puede tener abierto el documento origen de guía para ver el contexto de lo que estoy traduciendo. A veces, a veces, la base de datos terminológica, lo que hago es que si es muy grande o hay muchos términos insertados, la puedo traer aquí, a la otra pantalla. Esas son otras de las cosas que hago. Y cuando quiero dejarlo todo en su lugar, al final del todo, pues menú Ver, restablecer diseño de ventana y me lo vuelvo a dejar como estaba. Bien, pues aquí, por ejemplo, si me fijo en esta ventanita de Acrobat, quizás sepáis algunos atajos de teclado, que es, por ejemplo, la tecla Windows y la flecha a la izquierda, si las presiono a la vez, se me ajusta a la parte izquierda, ¿vale? Si ahora le doy Windows flecha derecha, se me vuelve a poner donde estaba. Si le doy otra vez Windows flecha derecha, se me ajusta a la parte derecha de la pantalla. Y si sigo, pues veis que va moviéndose, esta vez, en la pantalla derecha. Si sigo, pues vuelve otra vez a la pantalla izquierda y como que hace un ciclo, ¿vale? Si tuviera tres pantallas, pues esto iría a la otra pantalla ahora, ¿de acuerdo? Lo mismo funciona Windows con tecla izquierda, ¿vale? Bueno, pues este atajo es interesante, lo uso muchísimo, que es Windows mayúsculas y botones izquierda y derecho. Aquí ahora lo he pasado a la pantalla, que simplemente te cambia de pantalla. Ahora lo cambio a la pantalla derecha, ¿vale? Si tuviera tres pantallas, pues iría a las otras pantallas, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué os ha parecido? Esto de los dos monitores se le pilla al gusto y ya no lo suelta uno. Bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, hasta luego. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Est bou wal. Coeur uhhh Inhalado Una